¿Cómo están amigos? Bienvenidos al aula virtual de Unignova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de aritmética de quinto de secundaria, el tema de reparto proporcional. Bien, tenemos aquí cuatro problemas propuestos. Vamos a empezar a ver con el problema dos. El enunciado del problema dos, según tu libro, dice Un padre desea repartir una propina de 17 soles, vamos a ponerlo aquí, perdón, 117 soles, es inversamente proporcional a las edades de sus tres hijos, que son 6, 8 y 12. Nos dicen cuál es la diferencia entre lo que recibe el menor y el mayor de los hermanos. Como nos dicen repartir inversamente proporcional, significa que una cantidad K lo repartimos en partes, o sea, K sobre 6, en parte inversamente proporcional a sus edades, o sea, K sobre 6, más K sobre 8, más K sobre 12. Eso es igual a 117, nos dice. ¿Sí? Bueno, entonces, tú ya sabes cómo sumar fracciones. A ver, aquí tenemos 6, 8 y 12. El mínimo común múltiplo es 48. Sobre, este, claro, sobre acá. 48 entre 6 nos da 8, o sea, acá es 8K más 48 entre 8, 6, o sea, 6K, más 4K, ¿sí o no? Nos dice que eso es igual a 117. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos 8K más 6K, 14K, más 4K, 18K. 18K sobre 48 es igual a 117. O lo mismo que podemos poner, sacamos 6K, y tendríamos 6K, 3K, entre, acá, 6K sería 6, perdón, 8K. Sacamos este tercio acá, 117 entre 3, nos da, a ver, acá sería, a ver, por, 3, 39 sería. O sea, sería K sobre 8, sería igual a 39. Por lo tanto, el valor de K sería, a ver, vamos a ver, 312. ¿Sí? Ese sería el valor de K. Pero a nosotros, ¿qué nos piden? Fíjate, esto de aquí, K sobre 6, es lo que recibe el hijo que tiene 6 años, ¿sí o no? K sobre 8, lo que recibe el hijo que tiene 8 años. Y K sobre 12, lo que recibe el hijo que tiene 12 años. Por tanto, lo que recibe el mayor, ¿cuánto es? El mayor, lo vamos a poner acá, es K sobre 12, sesión. O sea, 312 entre 12, nos da 26. O sea, el mayor recibe 26 soles. Y el menor, ¿cuánto recibe el menor? K sobre 6. O sea, 312 sobre 6, nos da 52 soles. ¿Qué nos pide el problema? Calcular la diferencia entre lo que recibe el mayor y el menor. Por lo tanto, la diferencia, ¿a qué sería igual? 52 menos 26, 26 soles. ¿Cierto? Ahí está. Bien. Ok, la pregunta 4 nos dice, 3 vecinos quieren pintar las fachadas de sus casas ascendiendo el gasto total a 1548 soles. Ahí hace el gasto total. Dice, ¿qué es? 1548. Dice, la extensión de la fachada del primero, del primero, es un medio del tercero. Y la del segundo, dice que son los 3 tercios del primero. ¿Cuánto le corresponde pagar al segundo vecino? Nos dice. Ok. Vamos a poner acá el primero, segundo y tercero. Dice que el primero es un medio del tercero. El primero es un medio del tercero. Digamos que el tercero es 6K, digamos. Entonces, el primero, un medio sería 3K, ¿sí o no? ¿Sí? Y nos dice, y el segundo son los 3 tercios del primero, del primero. El segundo 3 tercios del primero que sería igual nada más, ¿no? O sea, 3K. Dice, ¿cuánto le corresponde pagar al segundo vecino? O sea, este de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? La suma dice que es el gasto total, o sea, 3K más 3K más 6K sería 12K. Y eso nos dice que es igual a 1548. A ver, vamos a ver cuándo sale 1548 entre 12. K saldría 129 soles, obviamente. ¿Y qué nos pide? ¿Cuánto le corresponde pagar al segundo vecino? 3K, ¿sí o no? Por lo tanto, acá le vamos a poner segundo vecino le corresponde 3K y 3K sería 3 por 129 que nos da 387 soles. ¿De acuerdo? Esa es tu respuesta. Bien, ahora el problema 6 nos dice Manuel, José y Alberto, vamos a ponerlos aquí, Manuel, José y Alberto fundaron un colegio aportando 5,000 3,000 y 7,000 respectivamente soles, claro. ¿Sí? Bien. Nos dice a los 4 meses de haber iniciado Manuel se retiró por enfermedad. Si al final de los primeros meses la utilidad de Alberto excede a la de José en 2,952 soles, nos dice cuánto le corresponde a Manuel. Bien, en este problema lo que hay que hacer es trabajar esta proporcionalidad pero ya este hay que analizarlo. Cada uno dice que aporta un cierto un aporte vamos a ponerle nomás ya un aporte y dice que permanece en un cierto tiempo. Manuel dice que permaneció 4 meses José permaneció 6 meses y Alberto también 6 meses. Entonces la utilidad que le corresponde a cada uno o sea digamos que son MJ y A las utilidades ¿no? entonces se va a cumplir que la utilidad es directamente proporcional al aporte y también es directamente proporcional al tiempo o sea de esa forma y lo mismo con todos también J es igual a J sobre 3000 por 6 y esto es igual a A sobre 7000 por 6 ah claro y todo esto es igual a una constante casi o no si eliminamos los tres ceros en cada uno quedaría que M sobre 20 5 por 4 es igual a J la utilidad de José sobre 18 y eso es igual a la utilidad de Alberto sobre 42 nos dice que esto es igual a un K ah y a que significa entonces que la utilidad de Manuel es 20K la utilidad de José es 18K y la utilidad de Alberto es 42K cierto pero que más nos decide el problema dice la utilidad de Alberto excede a la de José en 2952 soles ah ya entonces significa que la utilidad la diferencia de utilidades de Alberto y José que es 42K menos 18K dice que es igual a 2952 soles 2952 a ver 42K menos 18K nos da 26K a ver pero ah no perdón 24 este nos da 24K ajá 24K y esto dice que es igual a 2952 entonces K sería igual a 2952 entre 24 eso nos da 123 si y que nos pide el problema cuanto le corresponde a Manuel a Manuel le corresponde 20K si o no por lo tanto entonces vamos a ponerlo aquí la utilidad de Manuel es 20K que sería 20 por 126 perdón 123 y eso nos da 2460 soles bien esa es la respuesta ahora por último el problema 10 dice se reparte una cantidad de manera directamente proporcional a los N primeros enteros positivos o sea directamente proporcional a 1 2 3 y así hasta N si entonces significa que lo que se reparte aquí sería como un K un 2K 3K y así hasta N por K que más nos dice el problema observándose que entre la primera y la última parte o sea K y NK en conjunto o sea K más NK sería N más 1 todo por K en conjunto asciende a la vigésima quinta parte del total o sea asciende a la vigésima quinta parte vigésima quinta parte es la veinticinco parte del total o sea K más 2K más 3K o sea K multiplicado por 1 más 2 y así hasta N entonces a ver vamos a ver tendríamos N más 1 por K es igual a 1 sobre 25 por K y fíjate 1 más 2 más 3 así hasta N suma de enteros consecutivos ya sabes la formulita si o no N por N más 1 sobre 2 N más 1 por K N más 1 por K tendríamos entonces que N sobre 25 por 2 que es 50 es igual a 1 si o no entonces el valor de N nos sale 50 y que nos piden el número de partes que se repartió o sea el N 50 y bueno amigos eso fue todo por hoy conmigo será hasta otra ocasión